Perfecto. Buenos días, bienvenidos a la junta aclaratoria de la visitación ADQ-LTL-005-2021 para la compra de aceites efectivos que se requieren para los vehículos oficiales del gobierno municipal desde Patilán de Morelos, Jalisco. Buenos días a todos. Buenos días, ¿cuál es la gran lista de los asistentes? ¿Ciudadana Norma del Carmen Orozco González? Sí, sí. ¿Ciudadano Jorge López Sosa? Presente. ¿Ingeniero Javier Guadalupe García Padilla? Presente. ¿Ingeniero Víctor Manuel Maciel Padilla? Presente. ¿Licenciado Contreras Cúnica Escribido Rodríguez Velázquez? Presente. ¿Ciudadana María del Carmen Gallegos de la Mora? Presente. ¿Licenciado Otanacio Ramírez Torres? Presente. ¿Licenciado Osvaldo López Cabrera? Presente. ¿Y licenciado Fernando Placencia Igués? Presente. Comentarles, no hubo participantes que vayan a estar presentes, no se registró a nadie ahorita, pero nos llegaron dos preguntas en tiempo y forma por parte de la empresa Tilecars México SADCB, lo cual vamos a dar lectura. La primera pregunta que hizo la empresa es, han hecho uno, propuesta técnica, posición en su caso, solito a la convocante que se amplíe los índices de viscosidad a 100 grados centígrados, CST de 445 mínimo, 19 máximo, de 19 máximo 20 a máximo 20.5 e índice de viscosidad mínimo 120, máximo 122, se amplíe a 130, sin que esto afecte el buen funcionamiento del motor en condiciones normales de operación. Se acepta la observación. La pregunta número 2, con relación al numeral 10 de la documentación, inciso 5, la convocante solicita carta de distribución a su nombre en la que manifieste su autorización expresa y respaldo por parte del fabricante para participar en la licitación. Se solicita la convocante, se acepte la carta de distribución de mayorista con autorización y carta de subdistribuidor con los términos de respaldo y autorización para participar en la licitación, con el fin de fomentar la sana competencia. La respuesta es que se acepta la observación. Y serían las únicas dos preguntas que llegaron por parte de esta empresa y no llegaron ninguna otra más, ni hay licitantes pretendentes. Muy bien, se va a elaborar ahorita el acta para darle su lectura. ¿Sí, Javier? ¿Todavía están grabando? Sí. Bueno, referente al anexo, ¿qué es lo que pidió el área requiriente en cuanto a viscosidad? ¿Es lo que está proponiendo esta empresa o es lo que pedís? Son dos grados más de temperatura que a cierto modo no perjudicaría tanto la vida útil del aceite dentro del motor. Entonces, no es tanto lo que aumenta, pues. Quiero pensar que las características del proveedor que ofrece son esas y esos dos grados centígrados no nos perjudican. Aquí mi comentario es porque si todas las empresas que van a participar van a cumplir con esas especificaciones. ¿Tienen que cumplir esas especificaciones o superarlas? ¿El cambio que hiciste? No, no lo hizo, lo propuso el proveedor. No hizo cambio, le acepta las características de este proveedor, se acepta las características del proveedor, más no son condiciones para los demás. A ver, lo que este señor está proponiendo es de mayor viscosidad o de menor. No, no es la viscosidad, son los grados centígrados a los que pudiera soportar el aceite y nada más aumenta a dos grados. Entonces, no, insisto, no perjudicaría tanto. Pero le está proponiendo algo mejor, está superando a lo que se requirió. Sí, podríamos decir que sí, porque aguantaría una temperatura un poco más alta, así es. Bien, nada más, gracias. Perfecto. Muy bien, ahorita celebramos el acta. Gracias. Vamos a dar lectura al acta de la Junta Aclaratoria de la Habitación Pública Local, ADQ-005-2021, para la compra de aceites, lubricantes y aditivos que se requieren para los vehículos oficiales del Gobierno Municipal de Tepeclan de Morelos, Calixto. Siendo las 10 horas con 12 minutos del día 2 de marzo del año 2021, en la sala de la Junta de Dirección de Produría de Tepeclan de Morelos, Calixto, ubicada en Avenida Matamoros, número 814, local 7, Colonia Centro de Tepeclan de Morelos, Calixto, y con fundamento en el artículo 63, fracción primera de la Ley de Compras Gubernamentales, enajenaciones y contrataciones de servicios del Estado de Calixto y sus municipios, así como el artículo 163 y 165 del Reglamento de Compras de Bienes y Contrataciones de Servicios para el Municipio de Tepeclan de Morelos, Calixto, dio inicio a la Junta Aclaratoria de la Habitación Pública Local, ADQ-LPL-005-2021, para la compra de aceites, lubricantes y aditivos que se requieren para los vehículos oficiales del Gobierno Municipal de Tepeclan de Morelos, Calixto, estando presentes y enlazados virtualmente los servidores públicos e integrantes del Comité de Adquisiciones, la ciudadana Norma del Carmen Orozco González, regidora, presidente del Comité de Adquisiciones, el ciudadano Jorge López Osa, representante de la Cámara Nacional de Comercio y Turismo de Tepeclan, el ingeniero Javier Guadalupe García Padilla, presidente del Consejo de Desarrollo Rural y Sustentable, el ingeniero Víctor Manuel Maciel Padilla, presidente del Colegio Centrofilencio de Ingeniería Civiles de Calixto, AC, el licenciado Contradora Pública, escribió Rodríguez Velázquez en representación del titular del órgano interno de control, el licenciado en Administración de Empresas, Fernando Plasencia Eñig, el director de Produría Municipal, así como los invitados, la ciudadana María del Carmen Gallegos de la Mora Reclora, el licenciado Atanacio Ramírez Torres, en representación del encargado de la Hacienda Municipal, y el tesorero, Hacienda Municipal y Tesorero, y el licenciado Vato López Cabríguez, jefe del taller municipal como área requiriente. La bienvenida estuvo a cargo la presidenta del Comité de Adquisiciones, la regidora Norma del Carmen Orozco González, y concedió el uso de la voz al licenciado Fernando Plasencia Eñig, para la lectura de las preguntas que las empresas interesadas enviaron a través del correo electrónico, y que de conformidad con lo señalado en las bases de los apartados de la Junta de Aclaratoria, inciso F, únicamente se responderán las preguntas que se recibieron físicamente en formato del anexo 2, establecido en la presente convocatoria, o las preguntas enviadas a través del correo electrónico en el área técnica, y el área técnica será la responsable de dar contestación a las preguntas presentadas, por tal motivo también se concedió el uso de la voz al licenciado Bando López Cabríguez, jefe del taller municipal, quien responderá a las preguntas recibidas. Por parte de la empresa Taller Cars México S.A.D.C.B., se hicieron dos preguntas. Pregunta número uno. Han hecho uno. Propuesta técnica. Posición, en su caso, solicita la convocante, que se amplíen los índices de viscosidad de 100 grados, CST de 445 mínimo, 19 máximo 20 a máximo 20.5. Índice de viscosidad mínimo 120, máximo 122, se amplía 130, sin que esto afecte el buen funcionamiento del motor en condiciones normales de operación. La respuesta es que se acepta su petición. La pregunta número dos. Con relación al numeral 10 de la documentación, inciso 5, la convocante solicita carta de distribución a su nombre, en la que manifieste su autorización expresa y respaldo por el fabricante para la participación en la dictación. Se solicita la convocante, se acepte carta de distribuidor mayorista con autorización y carta de subdistribuidor. Con los términos de respaldo y autorización para la participación en la licitación con el fin de fomentar la sana competencia. Su respuesta es que se acepta la observación. Siendo las 10 horas con 20 minutos del día, se dio por terminar la junta aclaratoria, cumpliendo con lo estipulado en la canalización de la licitación pública local, ADQ-LPR-005-2021, invitando a todos los interesados a presentar sus propuestas el próximo martes 9 de marzo del año impuso, en punto de las 10 horas, en las instalaciones de la sala de juntas ubicada en la avenida Matamoros, número 814, local 7, Colonia Centro, en el departamento de Morelos, Jalisco. ¿Se pone observación en el acta? ¿Entonces queda aprobada? Muchas gracias. Y ahorita pasamos a sus firmas. Gracias. Muy bien. Gracias. Gracias.